Muchil Llega el otro Llega el otro Llega el otro Llega el otro Sista el otro ¡Vamos! Arriba el otro ¡Vamos! No estáis Mati ahora, eh. ¡A la vuelta! Unos camitos, mostrás en el medio. Sí, sí, sí. Se va, se va. Se va, se va. No, 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 no. Se va, no, no. Se va, no, no. Se va, no, no. Sí, 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 arriba, arriba, arriba. Se va, no. Una más, una más. Cuérenlo. Tranquilo, tranquilo. Paquín, un chico, un chico. Una más, una más. Por favor, jueguen, jueguen. Dos, 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 dos. Por la venta que se está, vente. ¿Vas a dejar que haga más un poco? Sí, bueno, estoy a bajar el cuerpo. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven! Se apresian de falta, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, viper! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Seguí, Vipe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una de frente ahora! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Caúl! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Difé! ¡Buenos! 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 ¡Muchas! ¡Que sigue ahí! ¡Está! ¡Aplausos! 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 ¡Bien, alas, alas! ¡Bien, alas! ¡Ricina, alas! ¡¡Siga! ¡La mitad de nadie! ¡Aplausos! ¡¡Una más! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡¿Cómo están atentos, menudo?! ¡Están locos por el que salga del lacrán! Marca con marca, palito ahí, eh. No rebota, mate. Aú, Ciany, comes ahí, eh. ¡Comemos ahí, eh! ¡Eso! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Está perfecto, eh! ¡Está perfecto, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí, dale, dale! ¡Orientado, eh! ¡Sí, eh! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ahí va! Salí, gana, vale. Marison, ¡Marison! Du Entscheidung de aquí, qualify! ¡Nomón, no! No, no 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 no, ¡No, no! ¡Mierda todo el başka, eh! ¿illionaire? ¡No! ¡No, no, no! ¡No tenés! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataño y Sopre se le dan a Petru! Europa verde, un rey aquí. ¡Suscríbete! ¡Se anlede! ¡Muchasfiestas a este juicio! ¡Soscríbete! ¡Jhet clearly no lo ven! ¡Sospre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!